Bueno, buenos días amigos suscriptores, pues aquí estamos en el río Lempa, el puente Cuscatlán 5 de septiembre, noviembre es aquella, 15 de septiembre, sí, estamos en la presa 15 de septiembre Bueno, como les canto yo, aquí está mi hermana Gloria y les voy a cantar el puente roto El puente roto le digo yo, así le digo a mi corazón, estoy en el puente roto con el otro Aquí estoy en el puente roto, el puente roto le digo yo, ¿cuál otro? Aquí no hay otro Aquí en el puente roto de Cuscatlán, la presa 15 de septiembre, como pueden ver lindo paisaje del río Lempa Estamos aquí con mi hermana Gloria que viene a apoyarme desde San Salvador Estamos con todo, estamos con todo para llevar estos lindos videos para los suscriptores y las suscriptoras Como pueden ver estoy en el río Lempa Vamos a darle vuelta aquí a este puente El puente roto le digo yo, así le digo a mi corazón Pues el puente roto, nada con el otro Estamos en el puente roto, Dios Como pueden ver lindo paisaje Estamos en el puente de Cuscatlán, amigos suscriptores y suscriptoras pues llevándoles este lindo video Miren esas lindas montañas que hay por todo eso Hasta las botellas de esas traves No, si esas botellas se las llevan, la creciente que trae Pero si se sentía bien feo ahí va, yo pensé que de verdad estaba temblando va Y como yo los temblores le tengo un gran miedo, no hombre Ya, hasta se me borró el primer video que venía grabando en la prisión Es que si sentía yo que se movía Y lo peor que aquí el puente Hasta allá vamos a llegar a donde viene aquel carro blanco Vamos a enfocar allá donde dice pollo campestre El Salvador como a ti te gusta Ahí viene una garcita, mira No hombre, este lindo paisaje, está bonito ¿Listo el paisaje acá? Sí, está bien bonito No quisiera venirme a bañar pero Ahí son los buses que van para San Miguel Aquí estamos rumbo a la carretera de San Miguel Ahí son los buses que van para San Miguel Otra garza vaya volando, mira que bonita esa garza Es que si hay un lindo paisaje aquí ¿No se comen el pescado? Sí, por eso andan ahí comiendo el pescado Ahí les digo yo que hay aves que no trabajan pero comen siempre Así es que Ahí está en suelo Acá va esta en suelo Se queda entre ríos y cascadas ¿Qué bonito ese paisaje? Está bien Para ir a dar vueltas Vea allá va una lancha No la íbamos visto Vamos a ver si enfoca esa lancha que va allá Está bien bonita esa lancha Ahí me da pánico a mí andar de dentro del agua Yo me imagino que ahí se va a dar vueltas Sí Imagina esa mención de agua Sí, ese bus va para San Salvador Carretera a San Salvador Da miedo abajo ahorita Da miedo Es que mira si aquí es un temblor y tiembla mucho No te vas a escapar de la muerte Porque te vas a hundir en el agua Entonces te va a pasar igual a la mujer Que le dijo el hombre Le dijo mira te voy a llevar a un paseo Ajá le dijo ¿Y en qué me vas a llevar? Te voy a llevar en avión Y chiche calle No le dijo te voy a llevar en tren Y chiche en carrila Te voy a llevar en carro Y chiche choca Te voy a llevar en barco Y chiche hunde Y va a quedar hundida Y entonces le dijo Pues no te llevo nada ya Le dijo No, ni la sacó a pasear Porque como todo le llevaba problema a ella Que en el carro se chocaba En el avión se caía En el barco se hundía Entonces por eso el hombre mejor no la sacó A pasear Se perdió porque no salió a pasear la mujer Porque como todo le llevaba mal Defecto a ella Se quedó que no la llevaron Es que mejor no hay que andar pidiendo gusto Porque si no, no lo llevan a pasear a uno Es que aquí está el puente roto El puente roto le digo yo Así le llamo a mi corazón Aquí estoy en el puente roto Abrazada con el otro Dios Ahí está Ahí está El puente roto le digo yo Un saludito para todos Pues un saludo para Agrora Un saludo para sus hijos Su esposo Un saludo para Isabel mi amiga También para Ana Para este Un saludito para Jessica Orante Un saludito para Gloria La tocaya de mi hermana Que está en Canadá Y Ana Y un saludito para todos los suscriptores Y un saludito para el coquero El salvador de Nuevo Edén De San Juan Don Virgilio Un saludito para Don José El canal de Don José Para el hijo Giovanni Y este Un saludo para Para canal El salvador Y sus aventuras De Simón Que Dios los bendiga A todos los de los canales Pues aquí andamos En el puente roto En Cuscatlán Aquí andamos En el puente Cuscatlán Como pueden ver Pues Entrada Turicentro Dice ahí la entrada Turicentro Mira ¿Y para ir al Turicentro? Ajá Se puede ir allí Creo que hay piscinas también Bonitas piscinas Pues aquí vamos Sí Hasta aquí vamos a llegar Ya aquí El collo campestre El salvador Hasta como a ti te gusta Pues mira Aquí está Para la La calle Para el Turicentro Va a estar bonito Ahí va Para ir a bañar Ajá Ahí va la calle O sea que bajo el puente Pasás para ir al Turicentro Ajá Está bonita la calle Bueno Sí Vamos a pasar la calle De regreso Porque Tener cuidado Porque no ya te dije Que vas a morir de cálculo Quieta 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 Hermana No te pases Hermana Vaya ahorita Creo que tal vez Los tapas de carro No le damos una patada Es más fácil que los de él a nosotros Mire que bonito Puente Cuscatrán Construido en el periodo del excelentísimo Señor Presidente de la República Don Armando Calderón Sol En 1994-1999 Ministro de Obras Públicas Oro Roberto Valle Allá está el Turicentro Allá está Mira Ah aquí viene salir la calle Mira Bienvenido Ajá Debajo el puente Tienes que pasarte También te puedes ir aquí Si vos querés Va recto Solo te brincas de ahí Te das dos vueltas y gato Bienvenido al Turicentro Diversión Y buen gusto Ahí está bonito A ver cuánto vale ahí la entrada Está bien bonito Mira Si cabal Ahí te puedes brincar Solo de un brinco Caes allá abajo De un brinco caes allá abajo De un brinco caes allá De un salto Bueno Nos vamos a ir aquí Quizás Por eso aquí lo vamos a ir Para tomar Para tomar la toma bien Al otro Allá la 15 de septiembre ¿Dónde? Para tomar bien ahí el video Yo aquí me voy a pasar Porque me da miedo No voy a hacer Pero ya no te vayas a pasar Porque ya no podemos Ah no No Yo estiro los pievos No andes chocando Hermana Conmigo Y chiche choca Que ya te gustó La pasada que te conté Y le dijo Te voy a llevar en carro Y chiche choca Le dijo Te voy a llevar en avión Y chiche calla Le dijo Te voy a llevar en tren Y chiche en carrila Le dijo Aquí como acabamos La línea del tren Y entonces Te voy a llevar en barco Y chiche bueno Pues no te llevo Le dijo Mira Mira Como se ve allá abajo Ay Dios mío Ay Mira A mí esta ablición Me da Está bien alto Aquí Padre bendito Aquí no quedas viva No quedas ni para chicharrones Ya Mira Ya dice Estanzuela Tierra de encanto Dice Y aventura Pero es porque Hay mucha gente encantadora Hay mucha gente encantadora Acá va El puente roto Le digo yo Así le llamo A mi corazón Creo que De allá De allá viene El agua No te vas No Dios guarde Ni Dios lo permita Estar decepcionado Yo he tenido Decepciones grandes Pero gracias a Dios Siempre le he pedido A Dios Me saca de las decepciones Mira Porque no estamos allá Allá La cerro Miren que lindura De cerro Mira De cerro Estamos aquí En los cerros De aquí Del puente Cuscatlán Miren Como pueden ver Amigos suscriptores Ahí está En el puente Cuscatlán Un saludito También Para el del Ciber De Censuntepeque Amables Los muchachos Trabajando allí Enfrente Al banco Agrícola Del Ciber Que Dios Me los bendiga Siempre que ha ido Pues me han atendido Bien en cualquier Problemita Que a veces No le entiendo A mi teléfono Cualquier cosa Arreglarlo Arreglar cualquier cosa Allí Pues allí están Los del Ciber Frente del banco Agrícola En Censuntepeque Cabaña Como pueden ver Que lindura Mira hasta donde Sube el río Que lindura De cerro Miren como está el cielo Tenemos un cielo Bien espejado Ahora Primero Dios Que hoy no va a ser temporal Porque aquí en El Salvador Tenemos Estado temporaleando Pero gracias a Dios Y tenemos un buen día Como pueden ver Pues aquí les estoy llevando Este video De aquí De el puente Juscatlán Está aquí La presa El 15 de septiembre Aquí Está la 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 presa Buscando Aquí para San Alifonso Y allá Para el puente Donde les llevé Aquel video Allá por Nuevo Edén De San Juan Este río Lempa Pues hasta allá Termina con el río De Torola Más adelante Y termina ya Hasta en Guatemala Sí también ¿Verdad? Sí Pasa por Guatemala El río Lempa Qué barbaridad Que este río Es inmenso Bueno yo aquí voy A la orilla Me daba un poquito De miedo Pero Es que tiembla Sí tiembla Yo los temblores Sí les tengo miedo Porque no sé Pero soy bien Es que cuando sentí Que ese puente Temblaba Que pasaron los trailers No hombre Hasta se me borró El primer video Que traía grabando De la angustia Y yo sentía Que el puente Ya se iba Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Dije yo No para arriba Dije yo No para abajo Dije yo Estamos allá Están atarrayando Miren como pueden ver Ahí están Bonitos paisajes Que tenemos Aquí ¿Cómo tiembla? Aquí donde tiembla Mira Es que aquí mucho tiembla En el puente Vámonos Porque Malo que me asusta A mí Ay no Dios mío Pero ya voy a salir De esta tembladera Que siento aquí Es que como esto Está en el aire Son los tubos Que ponen Y cuando pasa Carga pesada Claro Vos sentís que Que tiembla Sí Entonces sentís que tiembla Y ahí es donde te preocupás Pero vos andás preparada Hermana Andás hasta con la agüita A nombre Y venís con todo Así es que Aquí estamos En la presa 15 de septiembre Pues espero Amigos suscriptores Que les guste Este video Que me den Su like Me den Su comentario Los que no se han Suscribido Que se suscriban Al canal De Odilia Celaya Pues siempre Les vamos a estar Llevando turismo Historias de todo Aquí en este canal De Odilia Celaya Como pueden ver Pues hay bastante Gente pescando ¿Qué es el agua? Sí Está bien Bonita esta agua Así es que Ve que no Ahí no salís viva Si te vas en ese río Lento Peor que no podemos Nadar No Come los chimboros Comida va a haber De los tiburones Van a decir Van a decir Los tiburones Ricas carnitas Ricas carnitas Los tiburones Van a estar felices Que caiga Esa presa Allí Que se la van a comer Se la van a devorar No quiero Que me toman los tiburones Todo está jodido Yo le estaba diciendo A un primo El otro día Porque dice Que un árbol Puede durar Dice Puede durar Parece que dijo Que diez No Como que puede durar Doscientos años Algo así Como que dijo Y le dije Yo si quisiera Hacer árbol Le dije Para vivir bastante Pero las jodidas Cuando lo vuelan A uno Con esos motosierros Allí si no quisiera Hacer árbol Le dije yo Es que esta niña Odilia Dice mi primo No Le digo yo Como quisiera Hacer árbol Le digo yo Porque como dije Que dura doscientos años Y uno no dura Esa cantidad Va Entonces Alguno le dice Otro Y otro no Le dice Dura más Si Si Pero dicen Que es el palo De almendro Y el palo No es de que Que es que dura Bastante tiempo Si No son todos Los palos Que duran bastante Entonces Por eso Yo quería Convertirme En palo De almendro Bueno amigos Suscriptores Pues aquí les dejo Este video Como pueden ver Bonito paisaje Del río Lempa La presa 15 de septiembre Que Dios los bendiga Espero Muchas bendiciones Para ustedes Ya estuvo Ya estuvo